Yo soy Carlos y yo soy Jef y esto es Nuestra Vida en España Y yo soy Moisés Y aquí vamos camino a Bilbao y acabamos de salir de nuestro pueblito que está como a unos 40 minutos de esta ciudad Y el día de hoy está un poco lluvioso pero bueno vamos con todas las energías y ya estamos a puntito de llegar Estamos como a unos 20 minutitos vamos por la autopista principal que es la que comunica este pueblo donde nosotros vivimos de Bilbao Aquí llegamos y a nuestra mano derecha se encuentra el local Televista Vasca de Descada a la Producción y Difunción de Radio e Internet Y esta se fundó el 31 de diciembre de 1982 y se encuentra en la calle Capuchinos de Basurto Y ahora nuestra mano izquierda se encuentra el Estadio Samamé Inaugurado el 16 de septiembre del 2013 Es utilizado principalmente por el Athletic Club y por otros usos complementarios deportivos Aparte de que es el gran recinto de conciertos El campo tiene una capacidad de 53.331 localidades y posiblemente ampliada en 2.000 más Y su rango es de categoría 4 por lo que puede ser la sede de la Eurocopa Y aquí llevamos vía a la Plaza del Sagrado Corazón de Jesús Que se encuentra al final de la Gran Vía de Don Diego López de Haro y Avenida Sabino Arana La escultura fue inaugurada el 26 de junio de 1927 Y un gran dato, un grupo socialista municipal solicitó que fuera retirada la imagen Porque España se identifica como un país laico Y esta fue fundada en tiempos de dictadura Y ahora sí, llegamos a esta gran ciudad Y estamos buscando ahora por dónde estacionarnos Ya no está lloviendo tanto Y la verdad subió como unos 4 graditos más Así que el clima está genial Empezamos a caminar desde aquí Partimos desde la Universidad de Deusto Y justo al lado se encuentra la Torre de Iberdrola Y bienvenidos a Bilbao Una gran ciudad del País Vasco Ven conmigo, te vamos a mostrar los lugares más emblemáticos de esta ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! Y este es el Pupi Se los presento Es una escultura de acero recubierta de unos 38.000 plantas naturales Es un cachorrito escocés Y aquí está el Museo Guggenheim de Artes Contemporáneas Fue inaugurado el 18 de octubre de 1997 No puedes dejar de visitarlo Bilbao es hermoso en todo su esplendor Esta ciudad está al norte de España Capital de la provincia y territorio histórico de Vizcaya Tiene unos 346.843 habitantes aproximadamente Y es el lugar más poblado de la comunidad autónoma Siendo la cabecera del área metropolitana de Bilbao Una conurbación de más de un millón de habitantes Que se extiende a lo largo de la ría Y aquí al lado hay unos bares para tomarse un cafecito o algo más refrescante Hay un parque para los niños Y es un buen lugar para hacer una paradita y descansar un ratito Es hermoso esta parte de aquí Aquí venden unos pinchitos deliciosos Y nosotros decidimos en este momento tomarnos un cafecito y carlo un calismocho Y aquí vamos caminando por la parte de atrás del Guggenheim La tarde está muy bonita Y nos tomamos una fotito por aquí por estas esculturas que son muy modernas Y esta es Mamá Sí, así como lo oyes, curioso, ¿no? Tiene unos 9 metros de altura Con una historia algo curiosa Representa a un padre infiel y a una madre cariñosa Me llamó mucho la atención Así que cuando llegué a casa me investigué la historia de su creadora Bienvenidos a la ría Es la desembocadura que forma el sistema de los ríos Nervión y del Ebayzabal Así como en sus últimos afluentes en su llegada al mar Cantábrico En el Golfo de Vizcaya Y atraviesa todo Bilbao Tiene unos 23 kilómetros hasta la desembocadura Es hermoso para hacer un paseo en familia Bueno, estamos en la ría La ría tiene una historia particular Porque por aquí pasa el barco La Gavarra Es un barco que tiene el equipo de aquí El Atletic Club de Bilbao Un equipo con mucha historia Que cada vez que ganan una copa Sacan el barco Pasean la copa por toda la ría Con su gente de Bilbao Y bueno, es una tradición que siempre tiene Entonces es una anécdota que le doy de Bilbao A nosotros en particular nos encanta Además de ser muy turístico Es increíble la cantidad de culturas Que puedes ver mientras caminas Por este paseo fenomenal Bueno, ya empezó a hacer calor Entré en calor ya Me quité el suéter Vamos ahora mismo hacia el casco viejo Tiene mucha historia el casco viejo Y bueno, vamos camino Es un tramo más o menos largo Son como unos dos kilómetros Caminando desde donde estábamos Hasta el casco viejo Desde el museo El Gubelgen de Bilbao Y bueno El casco viejo tiene mucha Tiene mucha historia Atrás del casco viejo También queda uno de los barrios Por decirlo más peligrosos de Bilbao Que es el San Francisco de Calea Y bueno, cuando estemos allí Ya le mostraremos Bad, 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 bad I can't get out bad No drugs make me bad I can't get out bad Yeah, drugs are bad I can't get out bad No drugs make me bad I can't get out bad Yeah, drugs are bad bueno ya estamos aquí en primar haciendo una parada porque como todas las mujeres cuando salen de a pasear o lo que sea se meten a comprar ropa entonces una parada técnica como quien dice después seguiremos con el vídeo aunque esta ropa es para mi hermano, es para ella correcto conozcamos el casco viejo y tiene muchas estructuras antiguas hasta ahora es hermoso es un núcleo medieval con tienditas modernas bares restaurantes y mucho más en las llamadas siete calles cada una tiene el nombre de los antiguos oficios me llamó mucho la atención la calle carnicería vieja y ésta se debe al primer matadero de la ciudad tiene más de siete siglos de antigüedad y se fundó en 1300 estamos viendo a moisés caminar hoy y entramos al casco viejo está este pan allá con las niñas hay algo curioso del país vasco de de euskadi como tal esto es una provincia que en su momento quiso ser independentista también y algo de ahí fue donde surgió el grupo esta porque ellos querían ser independentistas y de allí surgió el grupo esta bueno en el tiempo de franco después como es aquí franco le metió caña y no pudieron lograr sus objetivos como decía chávez pero quería ser independentista y porque ellos tienen su propio idioma que no es que lo esperas bueno este es el casco antiguo muy bonito bueno como les venía diciendo entonces es una zona hoy es viernes es una zona muy concurrida por los bares muchos bares aquí en el casco antiguo creo que hoy es en pinchopote no lo jueves bueno no sé el pinchopote te tomas una cerveza y te dejan el pincho como a mitad de precio algo así entonces cuando estamos aquí en el casco viejo ahora mismo vamos a entrar a una zona donde hay muchísimos bares de muchísimos bares una plaza que está repleta de bares y aquí en el casco viejo es donde más escuchamos en luzquera el idioma cooficial de los vascos si vienes al casco viejo no dejes de caminar estas calles y además de comer esta riquísima papa frita que nos fascina le damos un 10 de 10 y por fin llegamos a donde la mayoría de los habitantes de las siete calles vienen a pasar el rato y como en un pinchito con una caña o un buen cafecito típico de aquí esta es la plaza nueva del casco viejo se las muestro y ya luego de recorrer las siete calles y caminar bastante nos moríamos de hambre y decidimos devolvernos en el tranvía un transporte súper cómodo porque te recorre por las principales vías de bilbao y en este punto ya estábamos cansadísimos cabe destacar que aquí no se ve mucho pero no es un tren subterráneo esto es un tren que pasa superficial por la calle tiene su propia vía y es súper espectacular a mí de verdad que esta estructura de este tren me vuelve loca porque es súper fascinante nos bajamos en una parada cerca del subiarte este es el centro comercial que está muy cerca de donde partimos y de donde estacionamos el carro estamos yendo a jartar como hambre pero hambre sí o no moisés este come más una vaca con una vaca drogada y aquí estábamos indecisos vimos muchas opciones para comer pero como siempre y no sé por qué razón terminamos en este buffet libre de comida china son adictivos y a nosotros nos encanta y bueno llegamos al final de este vídeo espero que les haya encantado como a nosotros va y los quiero mucho y no olviden suscribirse a nuestro canal un besito